¡Hola! ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Quiero contarte que traigo para ti los básicos de blusa con los escotes básicos que todas las personas que confeccionamos debemos conocer, como el escote drapeado, el escote en B, el escote bandeja, el escote corazón, el escote cuadrado y el escote redondo. Ahora te voy a enseñar cómo es de fácil transformar, por ejemplo, un escote en B, una blusita escote en B, así sencilla como lo ves en la imagen, por una blusita con escote en B y botonadura en el delantero. Vamos a la mesa de trabajo. Muy bien, esta es la moldería que yo te vendo para que imprimas en plotter o en tu impresora casera en tamaño carta u oficio. Y, por ejemplo, esta es nuestra blusa de escote en B, esta es la moldería. Viene el delantero, el posterior, con sus falsos, su manga. Al lado viene más o menos una imagen de lo que es una blusita de escote en B. Ahora yo te voy a enseñar cómo voy a transformar esta blusita de escote en B. Esta, observa, esta que está así sencilla, la vamos a transformar en una blusita escote en B con botonadura. Esa blusita que vimos la vamos a transformar en esta bellísima blusita con escote en B y sin mangas. La moldería viene lista para hacer una blusita con escote en B y con mangas. Pero cuando vamos a quitarle, cuando no vamos a colocarle mangas a nuestra blusa, pues hay que hacer una reforma en la parte de el hombro. Le quitamos simplemente 2, 3 centímetros o lo que tú quieras de acuerdo al modelo en el hombro. Entonces vamos a mirar, vamos a extraer la moldería. Desde aquí voy a trabajar, por ejemplo, con una talla S. La moldería viene S, M, L, X, L, X, X, S, E, perdón, X, X, L, en delantero y posterior en la manga y también en los falsos. Entonces voy a extraer una sola talla, la talla S, que es la que quiero transformar con ustedes ahora. Para seleccionarla en mi programa, yo solamente voy a dar un clic a la parte que está en negro, que sería mi talla S. Esa sería la talla S. Toda la moldería que está en negro corresponde a la talla S. Y al ladito aquí hay algo que se llama el cuadro de tallas. ¿Cómo escogemos la talla? La escogemos por la medida del busto y lo demás lo acomodamos. Por ejemplo, si tu talla en busto es 100, en mi tallaje sería una talla S. Entonces luego verificas la medida de la cintura. Verificas medida de cintura, verificas medida de espalda, medida de hombro, de pronto el alto del escote, pero casi siempre los tallajes salen bien. Lo único que habría que modificar es, por ejemplo, la medida de cintura y le anexamos lo de la pinza a ver cuánto te da. Entonces voy a extraer esta primera que es la talla S. Voy a extraer esa talla S, voy a minimizar un poquito mi mesa de trabajo para que observes cómo realizamos el proceso y voy a copiarla acá al ladito. Ya copié mi talla S, ya está copiada. Ahora, esto es lo mismo que tú haces en el papel. Calcas la moldería, que te llega por WhatsApp o a tu correo. Calcas la moldería en un papel y lo sacas de esta manera y vamos a transformar ahora sí en el modelo que queremos. Bueno, lo primero que quiero decirte es que esta bellísima blusa la podemos hacer forrada o con falso. ¿Qué es el falso? Es lo que le va a dar el acabado a toda la parte delantera desde el escote hasta la botonadura. Diría yo, yo la haría toda forrada, me parece más bonita. Pero si tú no tienes el dinero o simplemente no la quieres forrar porque te parece que es más trabajo, le podemos hacer falso en el escote, en la botonadura y falso en las sisas. Así que vamos entonces a transformar y vamos a observar nuestro modelo. Lo primero es, en la parte de arriba es un escote en B pronunciado, ya el alto del escote tú lo escoges. En la parte de abajo, donde termina la botonadura, tiene unos picos que no son muy pronunciados. Entonces vamos a empezar a realizar nuestra transformación. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a dar la amplitud para la botonadura. Para mi caso, voy a dar 2 centímetros de amplitud para la botonadura después de la línea del centro delantero. Así como lo estás viendo o observando en la imagen. Lo siguiente que vamos a observar es la altura del escote. Si nosotros miramos la imagen, voy a ubicar una línea sobre mi escote. Observamos que esa línea o ese punto del escote está sobre la línea del busto. Técnicamente está sobre la línea del busto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Necesito verificar sobre la altura del escote que tiene mi blusa. Mira, estoy ubicando mi línea sobre la medida del busto. Ahora, puede ser más arriba, ¿no? Porque esta medida del busto, esta medida del escote, perdón, está sobre la línea de la espalda. Un poquitico más arriba de la línea de la espalda. ¿Por qué? Porque es un molde base. Recuerda que los moldes básicos son moldes que utilizamos para transformar en otro diseño. Entonces, para nuestro caso, este escote está alto a como lo muestra el modelo. Tengo que llevar esta línea, tengo que llevarla hasta este punto. Entonces, vamos a mover esta línea al terminar hasta la línea de el escote. Perdón, hasta tocar la línea final o la línea externa de mi botón. Y mira, ahí yo ya transformé técnicamente esta parte de arriba de mi escote. ¿Qué necesito transformar más? Pues tenemos que observar que en la parte de el hombro, eso que estoy señalando aquí, en esta parte del hombro va 2 centímetros, yo creo que hasta más, pero eso ya es al gusto. En la parte de la raíz de cuello, observas que no está muy corrida. Está como corrida un centímetro, que es básicamente lo que trae el molde. Pero en la parte del hombro, sí. Entonces, yo necesito, voy a acercar la imagen, correr, entrar 2 centímetros en esta parte del hombro de mi molde. Para facilitar mi proceso en el programa, pues voy a utilizar la cuadrícula. La cuadrícula, cada cuadrito mide 1 centímetro. Entonces, voy a meter, o voy a quitar 2 centímetros. Entonces, observas, allí es. Esto mismo es lo que tú harás en el papel. Simplemente tienes que transformar. ¿Por qué es beneficioso? Escúchame, ¿por qué es beneficioso la moldería? Tenerla así digitalizada. Porque observas, ya no tengo que hacer el proceso inicial de cerrar pinzas, tomar medidas, hacer talle delantero, talle posterior, cerrar pinzas aquí, pinzas allá, sino que ya está listo mi modelo para diseñar. Allí está totalmente listo el modelo, ¿ok? Para realizar mi diseño, para realizar mi blusa. Bueno, parte, porque todavía nos falta. Pero ya hemos transformado el escote, el hombro. Ahora necesitamos transformar la parte de abajo, la parte del doblado. ¿Cuál es la parte que necesitamos transformar? Esta. Esta. Estas punticas que hay aquí, es la parte que nosotros necesitamos transformar. Bueno, para realizar esta forma, en punta en la parte de abajo de nuestro modelo, yo he ubicado las pinzas, ¿verdad? Estas pinzas, pues, se han de ubicar de acuerdo a la distancia del busto. Generalmente, yo las ubico en la mitad de la cuarta de cintura. Es decir, si mi cuarta de cintura es 20, la distancia de busto será 10. Si la cuarta de cintura es 18, la distancia de busto es 9. Pues tengo ubicada la pinza, que usted va a ubicar de acuerdo a las medidas de su clienta, ¿verdad? Entonces, voy a ubicar el punto, voy a acercarlo un poquito aquí. Entonces, la parte que va a tener puntudita, ¿sí? Para darle como forma de chalequito, lo voy a ubicar en la mitad, entre esta línea y esta, ¿ok? Aquí. Ahí. En la mitad de esos dos, lo voy a ubicar. Entonces, en mi programa, pues, yo aquí tengo una herramienta que es una línea. Pero esto usted lo hace manualmente en el papel, ¿ok? Cuando hayas calcado el molde. Entonces, vamos a buscar, más o menos son 4 centímetros, como aquí los cuadritos son 1 centímetro, son 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y vamos a buscar unir al costado. Y ya está. Mira, ya tengo, ya tengo, ya tengo, la forma de mi blusita, escote en B, con botonadura y en punta, para dar una sensación de chalequito. Ahora, si notas, el chaleco no tiene pinzas. Yo no le veo pinzas por ningún lado. Pero usted pudiera hacerle pinzas si usted quiere. Ahora, como el chaleco no tiene pinzas, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Mirar la medida de la cintura de mi cliente. Le voy a dejar un centímetro de holgura. Y en esta parte, tendría yo que disminuir la cintura. ¿Ok? Usted, antes de, antes de hacer todo lo que estamos, usted debe haber tomado, eh, la medida, las medidas de su clienta. ¿Cuánto es la medida de cintura de mi cliente? Entonces, si la medida de mi cliente aquí me falta, pues le anexo. Pero si me sobra, le voy a quitar. Teniendo en cuenta que aquí, en esta medida, voy a ubicar cuarta de cintura más el centímetro de holgura porque no voy a tener pinzas. Entonces, voy a disminuir la medida de las pinzas. De esta manera. Y esto mismo es lo que yo hago en el papel. Y vuelvo y aclaro la pregunta que de pronto muchas se harán. Pero profesora, estoy transformando un molde. Claro que sí, estás transformando un básico, pero no estás realizando el proceso desde el principio. Esta es la ventaja que nos presenta a nosotros la moldería de los básicos. Y mira, ahí está. Ahí está completamente realizado nuestro básico. Me falta solamente hacer una línea aquí. Muy bien. Ahí está. Voy a quitar esta línea porque esto no lo necesito. Esta cintura tampoco la necesito. Pero lo que sí necesito saber es si la voy a forrar o le voy a hacer falso. Repito, para mí es mejor hacer falso. Este molde yo lo voy a vender o lo voy a hacer para la venta con la especificación de que forres esta blusa. Pero si no la quieres forrar, entonces vamos a hacerle falso. pero este molde no irá con falso. Aclaro. Tendríamos que llevar un falso hasta esta punta de esta manera. Aquí. todo esto, 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 toda esta parte será nuestro falso. Lo que me ayudará a dar acabado a la parte del delantero. Entonces, observa. Lo que va a quedar en color blanco, ojalá no me falle, es lo que sería el falso. Lo que queda en color blanco sería el falso. Imaginémonos que la blusita es de este color azul, azul petróleo, y voy a hacer un falso blanco. Es un ejemplo, porque los falsos deben ser realizados de la misma tela de la blusita. Pero imaginémonos por el ejercicio que yo voy a hacer el falso de color blanco para que se note. Entonces, mira, ese sería el falso. Todo lo de abajo, azul petróleo, sería la blusita, y mira, ya está. Quedó totalmente transformado. ¿Qué haríamos en el posterior? ¿Qué haríamos en el posterior? En el posterior, simplemente vamos a mover los dos centímetros en el hombro, que fue lo que movimos en el delantero, y ya, el posterior nos quedaría totalmente igual. Mira, ya extraje el posterior, y mi posterior pues tiene un falso que ya viene hecho en el molde, ¿verdad? Mira, ahí calza, perfectamente calza mi posterior, ¿ok? Este falso pues se saca en centro doble. También quiero decirte que para trabajar en moldería tienes que tener conocimiento de patronaje corto y confección, porque tienes que saber interpretar pues los diseños, interpretar la forma del diseño, saber cómo se pegan las piezas y cuáles son las piezas, porque una moldería no es un curso de confección ni de patronaje, ¿ok? Una moldería es una ayuda para evitarte a ti hacer todo este patronaje, todo esto que está aquí, eso es una moldería digital. Muy bien, entonces ya tengo listo mi posterior, no tengo que hacerle nada más, lo único que voy a hacer es quitar un minuto aquí el falso y vamos a modificar el hombro, que es lo que modificamos en el delantero, cada cuadro es un centímetro, entonces uno y dos, muy bien, y voy a mover la sisa, esto mismo es lo que usted haría en el papel, eso mismo, no tiene nada, nada de raro, ¿ok? Y a mí particularmente me parece súper, súper, entonces mira, los costados me deben coincidir, muy bien, y el hombro también me debe coincidir, en el programa en el que yo trabajo, pues la manera más fácil de mirar si me coinciden los hombros es, pues midiendo la línea, ¿no? ¿cuánto mide la una, cuánto mide la otra, entonces me tienen que medir exactamente igual, si esta mide siete, pues esta también tiene que medir siete centímetros, muy bien, ahora, en la moldería de este conjunto, porque lo estoy haciendo, enseñando y haciéndolo para venderlo, yo no voy a colocar falsos, ¿por qué? porque voy a sugerir que la prenda sea porrada, porque la verdad queda muchísimo más, pero más bella, entonces mira, voy a quitar un minuto la cuadrícula, dame un segundo, quitemos la cuadrícula, y ahí está, qué cosa más bella, mira, ahí está, el pantalón, yo ya lo tengo hecho, entonces, pues no lo, no era el propósito enseñarlo hoy, es simplemente enseñar cómo podemos transformar de una manera súper fácil los patrones bases, por eso, es que yo te ofrezco los patrones bases, el patrón básico de blusa con los escotes bases, que son estos, son los escotes bases que hasta hoy yo he sacado, el cuello drapeado, que es el primero, el escote en B, el escote bandeja, el escote redondo, el escote cuadrado y el escote corazón, a estos diseños tú le haces los diseños que quieras, les pones botonadura, les pones manga larga, manga corta, manga campana, manga drapea, lo que tú quieras, les pones cuellos, obvio que hay, hay modelos como el drapeado al que no le vas a poner el cuello porque el mismo drapeado ya es un cuello, pero es el ejemplo que estoy enseñando, tú no tienes necesidad de empezar desde la base, desde el talle delantero, el talle posterior, el hombro, el ancho de espalda, el ancho de distancia de gusto, nada de eso, porque el molde ya está hecho, tú solamente lo adaptas a tu clienta, ¿qué te parece? maravilloso, ¿verdad? muy bien, escríbeme si te interesan la moldería de estos básicos y otros más que voy a sacar, y espero que te haya servido nuestra enseñanza en esta mañana de cómo podemos transformar un básico en un diseño diferente, bendiciones por montón, chao, chao, un abrazo gigante.